Siguen sosteniendo cosas que el tiempo y la realidad social, la vida va determinando la necesidad de adaptarse y las instituciones que no se adaptan corren el riesgo de morir también. De hecho están peleando, están perdiendo la batalla en la calle con muchas religiones evangélicas. Yo veo esto casi diría a veces con preocupación como católico. Como católico que tiene sus dudas, sus contradicciones, no profesa, en fin. Pero son dudas existenciales. Lo que digo es que hay una realidad en la calle en donde avanzan estas iglesias evangélicas, un montón de credos ubandísticos, incluso uno ve por televisión, la televisión argentina, la televisión privada, hasta casi traducido en idioma brasilero, un montón de cosas que hablan de Dios, en fin. Falsos profetas, iglesias que están hechas para el mercadeo, en fin. Esto también está funcionando en la Argentina hoy. Vendedores de fantasías, de humo y que juegan muchas veces con la inocencia de la gente. A mí me parece que frente a esto, y nadie puede atacar estas cuestiones que son producto de la fe, lo que es imprescindible es que frente a las instituciones aparezca el Estado y genere procesos que tienen que ir hacia la igualdad. Y de esto se trata esta ley, Presidente, es de eliminar las barreras. Tiene una potencia simbólica muy fuerte esta ley que estamos tratando. Tiene el sentido de la igualdad, de barrer con todas las limitaciones que tenían estos sectores y permitir el matrimonio de personas del mismo sexo. Y esto es lo que puede hacer la ley civil. Las normas del derecho canónico, la religión católica, el sacramento en el matrimonio, todos esos son valores que solamente rigen para el dogma, para los católicos, y que son respetables, Presidente. No estamos en contra de eso, pero el Estado tiene que dar legislación para todos y abrir el camino de la igualdad. Y no hay ninguna razón, mire, hemos estudiado el tema detenidamente, no hay ninguna razón para que se le limite los derechos. No hay ninguna razón fundada en el hecho de la sexualidad, de la orientación sexual que pueda fundar una discriminación. Yo cuando escuché algunos discursos de que se tienen que hacer tratamientos legislativos diferentes, la verdad que esto consolida la idea de la discriminación. Si no hay motivo, si no hay indudablemente más que el prejuicio de pensar que pueden tener una sexualidad distinta, si no hay ninguna razón jurídica, si la Constitución plantea también que el Estado tiene la obligación de sacar todas las limitaciones que hagan a las desigualdades en la Argentina, si los tratados internacionales avanzan fuertemente para evitar la discriminación, la incorporación de los tratados internacionales en el 94, el avance que la Constitución del 94 tuvo en la consolidación del Estado laico, al eliminar los requisitos para ser Presidente de la Nación, al eliminar que la religión católica es la única religión obligatoria del Estado, en fin, un montón de avances importantes, importantes. Por lo tanto... Presidente, esta ley que vamos a votar, repito, tiene una simbología que está ligada a la igualdad, que está ligada al derecho y a la adquisición de derechos, que es potestativo, que no es obligatorio, que se ejerce en función de la voluntad. Y acá no va a haber más matrimonios homosexuales de personas del mismo sexo porque estemos habilitando la ley. Es reconocer también la realidad, es estar permitiéndole el ejercicio de derechos y no limitándolos como actualmente los limita la ley solamente para las personas heterosexuales. Quiero decir también que hay algunas críticas que se han recibido en el tratamiento de esta ley que tienen que ver con la etimología de la palabra, el tema de que el matrimonio, matriz, mujer, en fin, me parece que esto no se ajusta a la evolución también de las instituciones. El otro día estaba releciendo el discurso que hizo el Ministro de Justicia en el debate que se dio en España, en el tratamiento de la ley también de matrimonio de personas del mismo sexo en España, que responde también a la incorporación de la Constitución Europea que establece superar todas las barreras de discriminación y de límites a los derechos de los ciudadanos. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué tiene que ver con un Estado y una mirada moderna? Y cuando el Ministro de Justicia hablaba de este tema de la descalificación por el lado de la etimología, sostuvo que es un argumento muy burdo, que el concepto etimológico de las palabras evolucionan en el tiempo, que la patria potestad que estaba diseñada como institución únicamente para los hombres, hoy también la pueden ejercer las mujeres. Que el salario, si le diéramos realmente importancia a la etimología de la palabra salario, se debería seguir pagando con sal. Indudablemente que la adaptabilidad tiene que ver con la comprensión, con el avance y con la evolución de este concepto. Quiero decir también, Presidente, que ha sido importante en este debate que se ha realizado en el marco de la sociedad argentina, reconocer las declaraciones que se han hecho de las juventudes políticas. Juventudes políticas como la del justicialismo, la del Partido Socialista, la del propio Partido Radical, que retoma las mejores sendas, la de una visión de un Estado igualitario, de un Estado laico, de un Estado que dé respuestas a todos los sectores. Quiero rescatar también la declaración que hizo la Universidad de Buenos Aires, una declaración de apoyo al tratamiento y a la sanción de esta ley. A múltiples sectores de la opinión pública que se han expresado favorablemente, y a un consenso que va ganando incluso también en el espacio de la opinión pública y de las encuestas. En la discusión que se ha dado en los medios de comunicación, en la comprensión que se ha tenido sobre el tema, en la tarea realmente importante y militante que han hecho los sectores que están involucrados en la defensa de estos intereses. A mí nunca me ha asustado el juego de presiones. Yo creo que es propio de una sociedad democrática. Tampoco le dejo de dar valor a la marcha de ayer. Es la expresión de un sector de la ciudadanía que se expresó. Yo no lo considero una presión. Yo lo que descalifico es lo grosero, lo burdo. Algunas manifestaciones que hizo la Iglesia que son groseras, que las describió muy bien el senador Fuentes. Pero el derecho a la expresión, a fijar posiciones, en una sociedad abierta, democrática, a las posturas políticas que se han tenido. La Presidenta, debo decir que ha actuado muy mesuradamente en este tema. Este no es un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no tuvo origen en el Ejecutivo. Este es un proyecto que se ha originado en muchos senadores de la oposición en la Cámara de Diputados. Que han trabajado arduamente, el caso de la senadora Vilmi Barra, otros senadores, el socialismo que apoyó esta idea, senadores radicales que la han votado. La Presidenta, lo único que ha dicho, lo único que ha dicho, ha dicho en realidad muy poco, pero lo único que ha dicho es que nunca hemos gobernado para limitar los derechos de minorías. Este es un debate de minorías. Por primera vez el Parlamento está abordando un debate de minorías. Un debate que tiene que ver con el reconocimiento de derechos a minorías. En otros países lo vivieron con respecto a la raza, al color. Acá lo estamos viviendo, o la religión, en los estados totalitarios que se mencionaron, como Italia y Alemania. Acá la discriminación era en función de la orientación sexual. Así que me parece que cuando se quiere asignar o imputar la atención a este estado de conflicto, no es el gobierno el que lo ha provocado. Creo que ha habido una actitud poco inteligente de la Iglesia Católica Argentina. Creo que los extremos que determinan la conducción de la Iglesia y el futuro también me preocupa de la Iglesia, en términos de estas posiciones tan trogloditas que sostienen en los debates sociales, realmente es lo que ha complejizado este debate. En el ámbito del Congreso se ha dado con mucha participación democrática. Lo único que no compartí fue el dictamen final. Porque, repito, estaban en condiciones de haber hecho un buen proyecto de unión civil y puesto a consideración en un plano propositivo, en una discusión que le hubiera dado a aquellos que no comparten el matrimonio, les hubiera dado un instrumento para poder votar. No lo hicieron, pero no lo hicieron porque no quisieron. No quisieron porque en realidad compartían el pensamiento de la derecha católica que no quería que este tema se tratara. Esta es la verdadera razón por la cual hay un rechazo contundente al dictamen de... a la media sanción de la Cámara de Diputados. Esta es mi visión, por lo menos. Esta es la opinión que yo tengo respecto a este tema, en donde las reglas también, Presidente, muchas veces hemos sostenido esta discusión. Las reglas están para cumplirse. Gracias. 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 Gracias.